Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores. Primeramente pues quiero darle gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado a todos. En este momento me encuentro acá con Reinita y con Niña Hilda porque le voy a entregar una gran bendición que le mandó Niña Gisela Caña a Niña Reinita y a Niña Hilda. Bueno, se manda. Niña Gisela Caña. Gracias a Niña Gisela Caña por esta gran bendición que le mandaron. Que Dios se lo multiplique al ciento por uno. Gracias. También pues le voy a entregar igual a Niña Hilda. Gracias a Niña Hilda Caña por esta bendición que nos ha mandado. Que Dios le multiplique y que le dé salud también a mi pie. Muchas bendiciones para todos mis suscriptores y también quiero darle las gracias a todos mis suscriptores por estar apoyando a mi canal. También a Dios porque poco a poco pues mi canal va creciendo, ¿verdad? Y quiero decirles pues que estoy muy agradecido por todos y con Dios primeramente. Así es que Gisela Caña muchas bendiciones que Dios le multiplique al ciento por ciento esta bendición que manda para estas hermosas mujeres. Saluditos a todos mis suscriptores y muchas bendiciones para todos.